Buenas gente ¿Todo bien? Todo bien, domingo bien Domingo estamos viajando para el valle Mañana arrancó la nucleada Mañana lo que escribieron Gracias a toda la gente que nos convivió Por Facebook para el cumpleaños Mil gracias a todos Los que escriban por el Facebook Por el Instagram Por todos los mensajes Por Whatsapp Gracias a toda esa gente Gracias por las buenas vibras Y bueno, al final se terminó dando Lo que nosotros queríamos que se estuviera dando Al final terminó siendo como un regalo Para nosotros Tanto que criticaron nuestra pava Miren que tenemos acá Se vino el cambio obligatorio Recién compradita en Médano Porque... Sí, obligatorio fue esto Obligatorio Porque... ¿Cómo ve? Que entre todos los bártulos que cargamos Porque acá llevamos meches Los mecheros para cocina Bueno, todas las cosas que llevamos acá Los bolsos, ya atrás Entre todas las cosas que llevamos Nos olvidamos de cargar La pavota La pavancete Como decimos nosotros Cagaste Y bueno Y no pudimos aguantar más Llegamos Ya para hoy domingo Todo cerrado Nos jugamos que en Médano Acá en el mercadito Médano de la rotonda Ahí van a tener Así que bueno Pongan ustedes en sus comentarios Cuántas temporadas tiene que durar esta Porque la otra La otra Tenía sus buenos años Igual la otra La vamos a dejar ahí Medi ahí ¿Cuántos años la otra? ¿Antes la Scania? ¿Antes la Scania? ¿Con el Mercedes? ¿Con el blanco? Así que bueno ¿Qué dicen ustedes gente? ¿Cuánto tendría que durar esta? ¿Cuánto tendría que amortizarse? Con los precios que están hoy Con los precios que tenemos Con la vergüenza de precios Que tenemos para la miel Y todo eso ¿Cuánto tendríamos que amortizar eso? Así que bueno Mañana arrancamos nuclear Estamos yendo Vamos por Médano Llegaremos hasta la madrugada A dormir un rato Y mañana tempranito Arrancar con la Mañana de lunes arrancamos con todo Con la movida Con el lunes Tenemos una semanita Mamá eh Nos van a sacar la cresta Esta semana las abejas Nosotros Tenemos ¿Qué nuclear? Poner la celda Obviamente Y trasladar Y mover comida Mover comida en la polinización Todo eso En poco día Y todo eso 5 pesos Así que bueno Ahí vamos Bueno llegamos A dormir un rato Y mañana Amanecer Hoy voy a dar un grado José Pero la verdad Que no hace tanto frío ¿Ves? Si Está Está ahí Pero no sé Si para un grado Está mal Pero no tan mal Está mal Pero no tan mal Acá ¿Qué pasó? Tanto remedio Acá no lo anduvimos nosotros Anduvimos los tirones Con la forma Che no vamos a cruzar Un chancho Nada Si estamos filmando por eso Mirá Por si cruzamos un chancho Porque le preguntó Alguno si había chancho Si que hay chancho Mirá Que no hay chancho Acá Justo Ustedes no saben La gana que tenemos Nosotros Vamos a chocarnos ¿Eh? ¿Si? Después que filmó uno Ahí Hay uno que va a salir En el video Y ahora se lo puedo enfocar Pero un cortito Porque no tenemos Gana de tener Problema con los ambientalistas Si Con los grimpies Y debe ser Muy hijo de puta Estapar una comida De noche Si Soy muy hijo de puta Si La verdad que si Vamos a estaparla Mañana Pero hay gente Que no sé Si va a aguantar Esta mañana Si Que aguante Buena mañana Como no van a aguantar Ahí están las chicas Espero que no haya nadie En la casilla Espero que no haya nadie En la casilla Yo veo que hay alguien Durmiendo adentro Fede que No lo sacamos más No lo subparo A ver A ver No Me parece que no hay nadie Está la casilla Está la puerta cerrada Ahí estamos La puerta está ahí No Está todo bien Está todo bien Bueno listo entonces A dormir A dormir A dormir El poncho carpa El poncho carpa El poncho carpa Espectacular Estas son las de muy Espectacular 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 Vamos a mirar otra Si no Bueno gente Bueno gente Llegamos ayer Estamos yendo con la chata A alimentar un par de colmenitas Que habían quedado Y bueno Mirá como vienen Las chicas Cayó un milímetro No che Ahora 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 la madrugada Así que Mirá como una Ahí está Así que bueno Ya quieren salir Ayer No saben El día soñado El día soñado Que hizo ayer Está hermosa Está hermosa Prepárense para la noqueada Chicas Así que Vamos a ver Que Para echarle Esas colmenitas Que tenemos marcadas Con la piedra Exactamente linda Si Por lo menos Está completita Había colmenas Que estaban muy Cagadas de hambre Que le habíamos puesto Una marca Para volverlas a alimentar Entonces Las volvemos A La volvemos Si Ven Por ejemplo Esa ven Tiene cuatro piedras Y la vamos a volver a alimentar Ahí está Cortamos algunas Con el alimentador ¿Ven? Mirá Está más chiquita Así que bueno Gente ¿Todo bien? Empecé a ver noqueada Estamos sacando cría Sacamos 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 Estamos sacando Ya sacamos Digo Si Sacamos Ya terminamos Estamos echando un poquito agua Porque Están desde la mañana Acá Le vamos a meter cuatro más de la de arriba ¿No? Una más arriba Si Un techo Un techo Digo porque si no la última Ya la dejo sin techo Vale no Sin techo no conviene Pero se me va a llenar la tierra Si se me va a llenar la tierra Ven ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo sacamos cría? Nueve marcos Nueve marcos Nueve marcos por cámara Y Y vamos a pularnos Porque esto sabe que Está todo tapado Le echamos un poco De agüita Porque Hace un poquito calor No se puede hacer todo A la vez Me necesitaría un techo Un techo Un techo No un techo Y acá ¿Qué le podemos poner? ¿Algo le podemos poner? ¿Un palo? ¿Se le entretapa? No Si le entretapa Las ponemos Ahí se le puede echar agua Sí Pero se le entretapa Cuando las voy a poner Las ponemos ya cuando las bajamos Y bueno Entonces Abajo Ah abajo Sí Olídate ¿De cruzar? Sí ¿De punta? Mejor Ahí está ¿Dó? ¿Una sola? Una sola Ahí está Ahí está Ahí está Y bueno Ahí estamos Cargando Linda nucleadita pegamos hoy Linda nucleadita Hoy hicimos como 18 cámaras que vi Ahora seguimos ¿Y quiera? Sí Le dejo acá mismo tapado El papel Sí Para usarlo de vuelta Sí ¿Le tapamos ya? Sí, tapalo Ahí estamos Gente Ven Ahí estamos Vamos a ir Vamos a ir Ahí está la cría ¿Qué pasa? ¿Está destapada? No, no Está destapada Mirá Está ¿Cuál? En la punta Mirá Mirá ¿Qué hay ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, cuando le saqué el techo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esta cámara La cría Las trajimos acá Porque acá Hay 2000, ¿no? 3000 metros 3000 metros Hasta donde las teníamos Donde nucleamos Digamos, ¿no? Mirá ¿Ven cómo está? Mirá Una belleza Está Ahí está La desparramamos un poquito Para que no se chupe la abeja En una sola Y a la tardecita Y a la tardecita ¿Ven? Ya está cayendo el sol Ahora la destapamos Porque si la destapamos más temprano Se hubiese armado un kilón Vibro Igual es mucha... ¿Eh? ¿Sale alborotado a la abeja? Claro Es mucha abeja de miedo Igual, pero bueno Mañana en la mañana Ya nos venimos Como estamos en el mismo campo Mañana mañana temprano 7 y media, 8 Venimos ¿Tan temprano vamos a matar? Ah, en serio Destrojado Vamos a levantar una vez Mañana a la mañana Venimos Y le ponemos un alimentadorcito Con un poco de sucro Y le sacamos la rejilla Y ahí la vamos a dejar ¿Cuánto? Cuéntanos Hasta el viernes ¿Eh? Hasta el viernes Hasta el viernes El viernes la empezamos a repartir Hoy es martes La vamos a dejar dos o tres días Sin huérfana digamos Sin mamá Sin mamá ¿Por qué? Porque nuestras celdas Van a estar para el viernes recién ¿Entienden? Pero Como nosotros tenemos que ir ganando tiempo Porque Tenemos que Está destapada ahí, ¿no? Sí, está destapada Tenemos que nuclear Y trasladar Entonces ya vamos ganando tiempo Esta la dejo así Porque no tiene entre tapas Ahora a la pasada Le dejamos entre tapas Bueno No hay más ahí Acá no hay más Así que bueno Allá Falto que ya Hoy nos hicimos 18 cámaras de cría Por nueve Saquen sus números A esta hora ya ni gana De sacar la cuenta Tenemos Casi 20 cámaras Sacamos hoy Casi 180 núcleos Mañana le vamos a tener que pegar Otra palisita más de 180 Por lo menos Para que rinda, ¿no? Sí Si no Si no Para que vinimos Sí Nos quedamos en casa Me dice que quedaba en casa Se me muestro en casa Saluda Así que bueno gente Mañana filmamos bien Porque hoy El primer día Nos va a agarrar un aceleramiento Nosotros que no tenemos Mirá Le damos para acá Para allá Vamos a ir Y no filmamos Pero mañana filmamos Está todo lo mismo Que vamos a hacer hoy O si mañana Que vamos a hacer pasado Así que Mañana le filmamos bien ahí Las colmenas están hermosas ¿No? Demás está a decir Hermosa está Hermosa está Todo madera Bueno Está bien Porque sí Y si no tenemos Retapa No sé Sí Están ahí En la chata Pero bueno Si mañana Vamos a tapar de vuelta ¿Qué están? ¿Esa es la boleta de cosas? ¿De Nesco? Sí Esa es la boleta de Nesco Allá hay unas colmenas Ahora si quieren Vamos y tapamos Dos o tres Pero bueno Mañana vamos a tapar Así que Bueno listo gente Eso es todo Vamos a trabajar Mirá Mirá que camarita cría ¿Ven? Por cada marco de cría Que sacamos Un sacodón de abeja De abeja nueva Por lo menos O ese es nuestro estilo Dijo No van a sacudir Marcos de la orilla No me van a sacudir Bueno Esto es para los que no saben Para vos Que ya estás re canchero Que te hace de canchero Que te la sabe toda Marcos de la orilla No gente Marcos de cría De cría abierta Lo ideal La abeja nuevita Vamos a cubrir Siempre ¿No? Y con esto Lo que tenemos de bueno Es que Fíjense que nosotros Hoy movimos 20 cámaras de cría Son 180 núcleos Porque hacemos de un marco Nosotros Nos andamos con 180 núcleos Arriba la camioneta Acá ya la cerró ¿No? Sí, ya está Así que bueno Esta está polarizada Acá queda todo Esta tiene polarizado Esta la hicimos con tejidos Chau ¿No? 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 Gracias por ver el video